Para finalizar la semana y terminar el programa de hoy viernes aquí en LP Crónicas, le vamos a mostrar el evento. Un evento muy especial que vivimos con mi compañero Daniel González en el Estadio Metropolitano de Techo. Pues allí recibimos a Diego Armando Maradona, sí señores, a la pelusa, al astro, al 10 argentino visitó las canchas del Estadio de Techo y jugó un pequeño picadito con diferentes futbolistas del fútbol profesional colombiano como el Tino Asprilla, Juan Pablo Ángel y Alfonsito Cañón, el esgoleador santafereño. Allí se vivieron momentos muy especiales con toda la gente que ingresó al estadio, colmó las graderías y esto fue lo que nos contaron. Es un placer estar en esta cancha, en una causa tan linda y compartiendo cancha con el jugador más grande de todos los tiempos. Un orgullo muy grande. Había jugado en contra en algún partido pero nunca a favor. Un placer, la verdad que cada vez que uno agarraba la pelota queríamos dársela a él para que él disfrute y creo que salió un lindo partido y la gente se va contenta. Soy de Bucaramanga, Santander, pero tengo nueve años viviendo en Venezuela, en un país revolucionario, bello, hermoso, con muchos derechos humanos y estamos esperando que acá, desde este momento, empecemos a reflexionar, a pensar, a despertar para que la paz se haga realidad y llevar un gobierno de izquierda acá a nuestro país también para tener un retorno digno. No, yo siempre he creído que el fútbol es una herramienta democrática que siempre ha unido no solo nuestro país sino todos los países. Colombia no es la excepción, para la muestra un botón, el Mundial de Fútbol lo que hizo con nuestro país, nos olvidamos de todo por un mes entero y fuimos, no importaba la clase social, no importaba el estrato, de dónde veníamos, género, todos éramos uno solo y eso es lo importante del deporte. Brutal, estuvo fantástico, emocional, mágico, o sea, es mágico poder ver tantos cracks reunidos y por sobre todo ver al Dios, a Maradona, al mejor. Oye, le ponía ganando el equipo de unos 3-0 y que dijo que será un gol, aunque sea, y lo hizo, cobró el penalti y todo, y pues primer gol en la vida visto de frente de Maradona y ya se cumplió el sueño. Lo tuve a dos metros ahí, eso fue una sensación increíble y no, es que mucha magia, o sea, uno cuando se iba a imaginar que iba a gritar Maradona, toques el altino o Maradona, toques el a Freddy Rincón, nunca. Son iniciativas de los grandes jugadores y de Piedad Córdoba de traerlos, de demostrarnos a nosotros que por medio del deporte, de los artistas y de nosotros mismos podemos llegar a tener la paz en Colombia. La paz de Colombia no es la paz de Colombia solamente, sino de Latinoamérica y la paz viene desde nosotros, desde el corazón de cada uno. Esas cosas que uno desde chiquito hubiera querido cumplir, un sueño, jugar con Maradona, haber estado hoy en una cancha con él, tocarle la pelota, que te la pida, vuelve uno a ser ese niño que lleva adentro y con muchas ganas y vuelvo y te digo, un honor absoluto y una menos de los deseos por hacer en la vida que quedó chuleado. ¡Sortalo de plomo! ¡Liego! 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 ¡Que cura las heridas! Sin duda alguna, una nota muy especial para recordar aquí en LP Crónicas y estar al lado de un grande como Diego Armando Maradona y también de otras esglorias como lo vieron ahí en sus pantallas del fútbol profesional colombiano. Esperemos que lo hayan disfrutado y por el momento los voy a dejar, pero sigan con nuestra programación aquí en Claro Sports Colombia. ¡Suscríbete al canal!